A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 10 de noviembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el Sorteo del Motilón número 9798. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, muchas fuertes a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 3, a continuación 7, seguidamente 0 y terminamos con el 2. Ganadores con el superpleno 37-02, ganadores con el pleno 7-02. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz noche!